En el cumplimiento de su labor periodística, muchos corresponsales han sido agredidos, sobre todo cuando investigan el difícil tema de las redes del narcotráfico. Aquí, algunos de los testimonios. Una vez, en la comunidad de El Salado, la tierra de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel del Pacífico, habíamos acudido a la detención precisamente de su hijo, el apodado el Mayito Gordo. Entonces, cuando ya regresábamos, algunos compañeros hacia Culiacán, nos intercepta una persona a bordo de una motocicleta, nos enseña lo que aparentemente es un arma de fuego, nos pide que nos detengamos. He sido víctima de amenazas. Una líder que a mí me marcó fue del municipio de Chimalhuacán. A ella no le gustaba lo que yo escribía, yo permanecía casi todo el tiempo en esa zona debido a los acontecimientos que había. Esto le molestaba y mandó a golpearme. Recuerdo mucho que quedé paralizada literalmente al verme rodeada por alrededor de 20 mujeres que intentaban golpearme. En el tema de la violencia me tocó estar en Iguala y por un error, por la misma tensión que había en el lugar, un soldado me apuntó con su rifle en esta parte de la cabeza y fue muy difícil, impactante. Fuimos una ocasión a cubrir, y era un evento de desastre natural en el estado de Nuevo León, Montemorelos, lugar, entrada de uno de los grupos más sanguinarios en México. Y nosotros no sabíamos. Nosotros íbamos a cubrir un evento de un desastre natural, un puente que se había caído, y de repente nos tocó ver el asesinato de un compañero prevista, Montemorel, y nosotros nos corretearon media hora, y fueron los 30 minutos más largos de retorno. Es el momento más difícil que me ha tocado vivir como corresponsal de Excelsior. Recuerdo que estábamos pensando en mudarnos de casa para poder proteger a los hijos. Entonces llegó la llamada del jefe Gerardo Galarza, y sus palabras las llevo en mi corazón. Porque él dijo, un reportero siempre va a ser incómodo cuando es bueno. Platica tú con tu familia y lo que decidan siempre Excelsior va a estar ahí. Y eso siempre lo recordaré. Pues sí, son los colegas quienes están además al interior de la República Mexicana los que más peligro corren en este país que se ha convertido, pues sí, en un campo de guerra. Gracias. 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 Gracias.